¿Estás nerviosa o qué? La verdad que ahora estoy bastante tranquila. No sé cómo lo dije con Alicia, o sea, me encanta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Últimamente siempre me toco a mi lado mal. ¿Quieres cambiar? Sí, sí, sí. Tenemos lados buenos compatibles. Estoy súper asimétrico. O sea, así soy feo y así soy guapo. Sí, sí, sí. Yo te lo sé ver, ¿eh? Yo que soy obsesivo. Mira, perfil bueno, otra vez. Perfil bueno, otra vez. Mira, esto justo es el perfil malo. Esto justo es el perfil malo. Vale, vale, para que no digan. O sea, Disco, ¿no es preparada? Sí, estoy preparada, tengo muchísimas ganas. Creo que va a... O sea, si va a marcar mi carrera, creo que lo va a hacer bien. ¿Estás segura de que va a ser a...? Sí, espero. Pero segura, segura nunca estoy. Pero creo que va a estar muy guay. En este disco, no solo como lo musical y todo, sino personalmente también siento que he cambiado un montón como persona. O sea, como que ha ido un poco paralelo a la música, el cambio al sexismo como en todos los sentidos. Porque es que ya te digo que este último año y yo lo que más destacaría es que como que me he conocido mucho a mí misma, ¿sabes? Es como que siento que tengo, o sea, que ya sé, tengo más claro quién soy en general, no sé. ¿Te gustaría como ahora de repente empezar de otra manera? Alguna vez me lo he planteado. Es que el primero, eso fue loquísimo, de plan, que yo estaba cerca en parte también. Claro, tú el primero lo viviste, bastante cerca. Y no, era como un constante de pasarte cosas, atropellándote un poco las cosas a ti, de plan, tú allá con un cuchillo allá como medio defendiéndote, pero todo se te venía encima. Sí, sí, es verdad. O sea, es que pasaron como muchísimas cosas en muy poco tiempo y es como, y justo por eso también, por el hecho de vivir tantas cosas en tan poco tiempo, me ha hecho también como, creo que cambiar más rápido, ¿sabes? ¿Te obsesiona un poco la carrera a largo plazo? O sea, lo que vas a hacer como de aquí a... No es que me obsesione, sino que me da como un vertigo pensarlo, ¿sabes? Como que, no sé, o sea, me da un poco de miedo pensarlo. Me da un poco de miedo citándote a ti misma. Yo tengo que reconocer que si fuese tú en ese sentido, me generaría un poco de impresión. O sea, lo que dices tú como... Yo creo que también hay como que aceptar que es que es imposible mantenerlo realmente, o sea, la vida da muchísimas vueltas y las cosas, o sea, habrá momentos que no vaya bien, otros momentos que no vaya muy mal, yo creo, o sea, ir lidiando con todo eso. Ah, no, ¿hemos hablado del parque? Ah, es verdad. Explícame cosas del parque. Pamplona está hermanada con una ciudad que se llama Yamaguchi, que es una ciudad japonesa, y entonces en Pamplona hay un parque que se llama Yamaguchi. La canción habla de que allí te besaste con... Yo tenía como 11 o 12 años o así, que fue beso de... De pico y a correr, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que era un día que llovía un montón, y entonces por eso nos metimos como en la caseta que hay, justo que es como en la caseta que está como en medio del lago. Uf, buen momento, ¿eh? En ese momento fue bastante... yo lo estaba pasando un poco mal porque estaba muy nerviosa, estaba como... no sabía bien qué hacer. Nos dimos como un par de besos, no me acuerdo cuántos, pero sí... Pero sin lengua. Sin lengua, hubo un intento de abrir la boca, pero... ¿Cómo recuerdas ese día del primer día? ¿Del Galería? Sí. Hombre, yo lo recuerdo conmigo, o sea, era el primero, yo tampoco se sabía... Ya, no sabías a qué ibas. Exacto. Pero yo me lo pasé genial, o sea, yo estuve súper a gusto. Mira, aquí estamos, es que no venía desde entonces, además. Ah, no, ¿eh? No. Y me acuerdo que era verano, ahora es invierno, es como... Pero te habéis contado, está ahí siempre. Sí, ahora ya está siempre. O sea, eso está ahí siempre. Sí, sí. Se va a convertir en un sitio que... No, la gente se hace fotos ya, como... Ya, sí, está bien mi copiol también. Sí, está la seguridad.